consulta pastoral cada día llevamos el mensaje de salvación y guiados de la mano de dios vamos sembrando semillas de fe llevando la luz de cristo a cada hogar a cada familia en consulta pastoral estamos cada mañana a las 7 en punto compartimos en la primera parte un mensaje de vida de mucha vida y luego traemos la participación de todos ustedes a través de las redes sociales y de la línea telefónica nos gusta hacer eso nuestro propósito es edificar el cuerpo de cristo y llevar el mensaje de salvación trayendo un mensaje de vida de mucha inspiración para la familia porque somos restauradores de ella levantando mucha inspiración amamos que la familia se levante y cobre vida en el nombre de jesús consulta pastoral bajo la dirección del apóstol misael argeñal de lunes a sábado a las 7 de la mañana sólo por plus es más televisión